Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. José. En la primavera del año 2020, se cumplirán exactamente 200 años desde que José Smith experimentó la teofanía que conocemos como la primera. Ese acontecimiento marcó el comienzo de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Por lo tanto, el año 2020 será designado como un año bicentenario. La Conferencia General de Abril será diferente de todas las conferencias anteriores. Espero que todos los miembros y sus familias se preparen para una conferencia sin igual que conmemorará el fundamento mismo del Evangelio restaurado. Yo efectivamente había visto una luz y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.